El Espíritu es el que da vida El Espíritu es el que da vida ¿También vosotros queréis iros? Simón Pedro le respondió Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído Y sabemos que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado. Vuelvo a ti, luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vuelvo a ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Sediento de ti.